Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué alegría me da verlos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les quiero dar la más cordial bienvenida a esta videoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes, compartir lo que necesitamos saber antes del inicio del módulo que está programado para este próximo jueves. Vamos a iniciar, vamos a hacer un ejercicio que consiste en que voy a apagar todos los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pueda interferir en la atención del resto de participantes. Si tienen alguna pregunta, levantan la manita y con mucho gusto pues vamos a hacer un par de pausas en esta videoconferencia para que podamos pues solventar algunas dudas y aclarar puntos. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar entonces del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo en Modalidad Online. Este programa es un programa rico de recursos, rico de oportunidades a través del cual ustedes van a poder desarrollar todas las competencias necesarias para adquirir un nuevo idioma. Eso es pues una oportunidad que pocos tienen el INSAFORP ha querido pues apoyar a al segmento de las personas que elaboran, verdad, para poderle dar más herramientas para que en sus lugares de trabajo puedan optar a mejores posiciones y a una mejor condición siempre en el tema laboral. De manera pues que vamos a hablar un poquito de lo que consiste este programa para que tengamos más claro en qué estamos inscritos, verdad. Este programa consta de tres niveles, nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Cada uno de estos niveles está compuesto por seis módulos, de manera que ustedes van en orden, principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, cinco, seis y luego pues avanzan al nivel intermedio y de igual manera seis módulos y al final los seis módulos del nivel avanzado. En total tenemos entonces 18 módulos, que es lo que comprende el diplomado completo. Yo soy segura que ustedes no vienen solamente por un módulo, ustedes vienen a aprender el idioma y a cursar pues todos los módulos que ya tenemos pues aquí esperándolo, verdad, ustedes. Veamos entonces, respecto a la cantidad de horas, vamos, vamos a hacerlo de esta manera, miren, ustedes reciben clase dos horas diarias, es decir, este programa exige que ustedes tengan una inversión de tiempo de diez horas a la semana. De manera pues que estamos de lunes a viernes, de ocho a diez de la noche. Esto es para asegurar, debido a que este es un programa intensivo, es para asegurar que ustedes estén expuestos al idioma todos los días, una porción de tiempo que sea suficiente para que ustedes puedan adquirir la lengua, verdad. Para practicar, practicar, comprender, preguntar, hacer ejercicios y todas las demás situaciones que se dan en un ambiente, en un entorno pues de estudio, verdad, de aprendizaje. Vemos entonces que parte de la metodología es, en realidad es como que ustedes estuvieran en una clase presencial, lo único pues que tiene el auxilio de herramientas tecnológicas. ¿Por qué una clase presencial? Porque usted va a tener a un facilitador en tiempo real, no es que se le va a dejar corriendo un video y ahí usted va a recibir la clase. Es así como estamos en este momento, es en tiempo real, estamos conectados en el mismo momento, en el mismo espacio y el facilitador va a estar explicando, desarrollan un manual, va a estar explicando y ustedes pueden preguntar en el momento, en tiempo real, verdad. Si necesitan retroalimentación, en ese mismo momento se la van a proporcionar y así mismo ustedes van a tener la oportunidad pues de desarrollar ejercicios y prácticas en grupos pequeños, verdad. Eso es cuando el facilitador va a decirles, ahora nos vamos a ir a trabajar en grupos de cuatro, en grupos de tres, en parejas y vamos a hacer entonces el ejercicio para que ustedes sepan qué es lo que va a suceder, verdad, para poder practicar con sus compañeros. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes sepan los breakout rooms, que son las mini aulas, voy a poner grupos, veamos, vamos a ver de cuántos participantes estamos hablando. Vamos a poner grupos, vamos a poner grupos, son grupos de cuatro, de cinco participantes, de cinco participantes. En este momento, fíjense, le voy a explicar, en este momento yo le voy a enviar la invitación. Usted va a recibir la invitación y usted lo único, hay un cuadrito que le va a decir y usted lo único que tiene que hacer es aceptar esa invitación. Join, entonces usted, en la aplicación, automáticamente lo va a trasladar a los grupos de trabajo y ya en el grupo, usted con sus compañeros, usted preséntese, verdad, y cuéntele cómo se llama y empiecen a hacer esa práctica, mientras su facilitador, para el caso mi persona, va a estarlos visitando de grupo en grupo. Luego, usted no toca ya nada, ahí. Cuando ya la práctica termina, yo voy a darle finalizar al ejercicio y la aplicación nos traerá de regreso a esta aula principal. De manera que esa es la manera en la que ustedes van a estar trabajando con su grupo. Vamos a hacer la práctica. Yo le voy a enviar la invitación en este momento. Muy bien, ya se la envié. Entonces, usted me dice, usted debe aceptar. Usted debe aceptar. Y ya va a ser muy bien, muy bien. Click on join. Click on join. Very good. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, acepte la invitación, por favor. Muy bien, nos estamos uniendo a los grupos. Vamos entonces. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Acepte la invitación. Muy bien. Muy bien. Acepte la invitación para que se pueda unir a los grupos. Vamos a ver qué pasó acá. Veamos. María Concepción no ha aceptado la invitación. A ver, se la envío nuevamente. Dele clic a aceptar, por favor. Vanessa Stephanie, se la envío nuevamente. Muy bien. María Concepción todavía no la ha aceptado. Mayra Vera Liss, se la envío nuevamente a casa. Por favor. Saraí, se la estoy enviando nuevamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De esa manera es como funciona. Muy bien. Zaira, ¿qué pasó? Buenas noches. Lo que sucede es que creo que es mi interés. Entra, me saca, entra y me saca. Intentémoslo de nuevo. Le voy a enviar la invitación de nuevo. Esta vez. El excelente. Sí se puede. Vamos. Gracias, gracias. Vamos a ver. Hola, buenas noches. A mí también me saca. O sea, me saca, me entra y así está. Aquí, ahorita, en este momento, le estoy enviando de nuevo. Gracias. Es el internet, definitivamente. Pero vamos a intentar. Esto no nos va a ganar. Vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a traer a los compañeros de nuevo para acá. Muy bien. Ya se empezarán a unir con nosotros. Ya están llegando. Miren, ya están llegando. Ya casi todos están acá de nuevo. New look feature. Yes. It's beautiful. Ay, thank you. Muy bien, ya están llegando. Ok, very good. Ya estamos acá de nuevo, entonces. Miren, se fijaron. Bueno, ustedes estaban ya en sus grupos, ¿verdad? Y estaban ahí, podían platicar. Ya no tenían que estar con todos los compañeros. Son pequeños grupos con los que usted va a tener ejercicios específicos que su facilitador le va a asignar. De manera, pues, que usted pueda practicar, usted pueda producir el idioma, usted pueda escuchar al compañero y de repente llega el facilitador y le da retroalimentación, usted le hace preguntas y se genera esa dinámica como cuando tenemos una clase presencial y ustedes están con el facilitador ahí cerquita apoyándoles. De manera, pues, como ustedes ven, tenemos muchos recursos. El programa cuenta con muchos recursos para que usted pueda adquirir el idioma. Parte de la metodología es el tiempo de conexión. Y eso es así, miren. Funciona de esta manera. Insaford dice, muy bien, yo quiero apoyar a las personas que están trabajando y quiero yo financiarles un programa para que puedan aprender el idioma inglés. ¿Y qué quiero a cambio? Muy bien, lo único que yo quiero es que los participantes, los que acepten, en mi beca, se comprometan a aprender, se comprometan a aprovechar la oportunidad y se comprometan, pues, a asistir. Entonces, el Insaford está midiendo su tiempo de conexión todos los días y lo mide minuto a minuto. Es decir, cada mañana nosotros generamos un reporte que lo tiene la aplicación Zoom para ver cuánto tiempo estuvo conectada Ana Beatriz Campos. Ana Beatriz estuvo 30 minutos, no los 120. Es un ejemplo Ana Beatriz, ¿verdad? Muy bien. No hay problema. Ay, gracias. De repente dice, vamos a ver cuánto tiempo estuvo conectado José Bautista. Y entonces dice, ah, sí, José Bautista estuvo los 120 minutos. Y así vamos día a día y lo vamos sumando, ¿verdad? De manera que al final del módulo el Insaford tiene la suma personal para cada uno de los minutos de conexión que tienen acumulados y lo que el Insaford exige es el 80%, ¿verdad? De los minutos que se espera que ustedes estén conectados. ¿Por qué el 80%? Porque el Insaford comprende que de repente hay alguna emergencia, que si usted trabaja en contabilidad y es cierre de mes, tiene que quedarse a trabajar en la noche, ¿verdad? Entonces no va a poder conectarse. El Insaford comprende que hay esas eventualidades, pero como dice la palabra, es eventual, no es de todos los días, ¿verdad? No es de que, ay, hoy mejor no, mejor mañana. Bueno, eso no aplica. Aplica cuando hay alguna situación que usted se sale de su control y entonces usted tiene guardaditos como tesoro ese 20% y ahí usted ocupa un poquito. Además, si usted se desconecta mucho tiempo, usted es quien pierde, porque se pierde las prácticas, se pierde las explicaciones, se pierde el conocimiento nuevo que pueda adquirir, ¿verdad? Y pues va a avanzar más despacio que los demás que sí se conectan siempre. Entonces el Insaford exige el 80% de minutos de conexión. Y les cuento, nosotros aquí en oficina estamos preocupadísimos porque ustedes no pierdan su beca. De manera que al día siguiente, todos los días, nosotros revisamos quiénes son los que no han asistido y les llamamos. Todos los días a los que no han asistido se les llama por teléfono. De repente usted va a decir, ay, que molestan. Entonces, mire, conéctese, para que no le estemos llamando y diciéndole, mire, qué pasó anoche que no lo vimos, ¿verdad? Entonces, conéctese, quien gana es usted. Mire, Insaford está preocupado porque usted aprenda. Acá en inglés corporativo estamos preocupadísimos porque usted aprenda. Ahora falta que usted también se preocupe, se conecte y aprenda, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a lograr el objetivo. Vamos a ver. Adicionalmente a los minutos de conexión, tenemos también el trabajo en plataforma. Nosotros les habilitamos una plataforma educativa que es donde ustedes encuentran los videos de las videoconferencias que han tenido con su facilitador. De manera que, pues, ustedes puedan verificar algún tema que no les quedó muy claro o algún ejercicio que quieren verlo de nuevo para reforzar, ¿verdad? Ahí están los videos en la plataforma. Al mismo tiempo van a encontrar las tareas. Se les deja una tarea diaria, pero mire, no se preocupe. Para hacer su tarea, usted no va a necesitar más de seis minutos cada noche. Así es que no me puede decir, no, mire, que con usted yo me desvelo. No, son seis minutitos y eso lo único que va a pasar es que usted va a reforzar lo que ha practicado en la clase. De manera que les recomiendo que hagan la tarea en cuanto termine la clase. Así que tienen fresquito el conocimiento y hacen la tarea rápida. Y luego tenemos dos exámenes. Uno al finalizar la mitad del curso y otro al finalizar el módulo completo. Serían el examen de medio curso y el examen final, ¿verdad? Entonces, eso está en la plataforma y sabe que la plataforma califica en el momento que usted envía la respuesta. Entonces, usted puede ir midiendo su progreso en tiempo real. Esa es otra de las ventajas que tiene este programa. Ahora bien, el INSAFOR también necesita estar seguro de que la persona a quien el INSAFOR le está pagando la beca de estudio es la persona que se está conectando. Aquí no se vale de que yo me voy a inscribir y voy a poner en las clases a mi hijo o a mi sobrino o no se vale. Aquí si el INSAFOR se la paga a usted, es usted quien va a recibir el curso. Y una de las formas en que ellos verifican es a través del cruce de información. De manera que ellos exigen que las cámaras estén encendidas porque ellos necesitan ver que la persona que está detrás de esa camarita es la misma persona que presentó los documentos para inscribirse. Y como lo hacen, ellos tienen copia de su DUI, entonces pueden ver la fotito. Ellos tienen copia de sus documentos, pueden ver su nombre también ahí. Entonces, ellos necesitan escuchar también cuando su facilitador diga Carla Pineda y Carlita Pineda dice present, here, me, aquí, teacher, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el INSAFOR hace cruce de información. El INSAFOR, por temas de auditoría, a veces ellos entran a las videoconferencias en tiempo real y están ahí observando, tomando notas. A veces lo hacen a través de los videos que quedan grabados y están en la plataforma. De manera pues que siempre hay una forma de que ellos nos auditan y ellos están atentos. Entonces, para esas veces es que necesitamos pues que las cámaras estén encendidas, ¿verdad? Ahora bien, las personas que están por primera vez inscritos con nosotros, quiero comentarles que tienen que hacer un ejercicio que se hace una sola vez, una única vez y es activar su cuenta. Entonces, ustedes cuando recibieron la invitación de esta videoconferencia, ahí les aparecían algunos pasos de cómo activar la cuenta. Y vamos a ver en este momento un video que dura un minuto con 27 segundos, ¿verdad? En donde se nos explica cómo activar la cuenta. Y pues quiero que por favor le pongan atención. Y luego vamos a hacerlo de manera pues resumida, ¿verdad? Vamos a ver acá. Muy bien, acá estamos. Muy bien, acá estamos. Muy bien, acá estamos. y Muy bien. Ustedes ven, es algo bien sencillo lo que tienen que hacer y vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ustedes tienen que hacer. Usted digita en el buscador online.inglescorporativo.net y eso los va a llevar a la página principal. Usted le da a ingresar y cuando le da a ingresar le van a aparecer los dos campos. Cuando usted debe de escribir su correo electrónico, ojo, es el correo electrónico con el cual usted se inscribió. ¿Por qué razón? Algunas veces tenemos tres o cuatro correos electrónicos que usamos para diferentes situaciones, pero el correo que usted nos proporcionó es a ese correo al que nosotros hemos enlazado su aula virtual. Entonces tiene que digitar el correo que usted nos proporcionó a la hora de inscribirse. Y luego la contraseña genérica que para todos es en números 1, 2, 3, 4, 5. Si es primera vez que usted está haciendo esto, ¿verdad? Que no ha cursado ningún módulo anteriormente con nosotros, entonces cuando usted le da a ingresar le va a aparecer un mensaje en color sombreado de rosado con letra roja arriba donde le dice que no puede ingresar todavía y que lo que necesita hacer es abrir otra pestaña en su navegador, abrir su correo. Ahora sí, su correo con el que se inscribió, pero ya con su contraseña que solo usted conoce, lo abre y usted busca un correo que ha recibido que se llama Acción Requerida. Usted abre ese correo, baja, busca un botoncito azul que dice Activar Cuenta, le da clic ahí, espera unos segundos y regresa a la página principal de la plataforma que dijimos que era online.inglescorporativo.net Le da a ingresar, hace los mismos pasos, su correo y luego la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5. Le da a ingresar y ahí ya entra. Ahí ya no tendría que tener problema. Ahora bien, tenga el cuidado porque la misma plataforma tiene la misma plataforma, tiene un sistema de seguridad que si usted digita con error, ya sea el correo o la contraseña, tres veces seguidas, va a bloquear la cuenta y si la bloquea, usted va a tener que esperar 24 horas para que la cuenta se habilite nuevamente. Entonces hay que digitarlo con cuidado. Ahora bien, una vez usted esté adentro, le va a aparecer ahí, le va a aparecer el módulo para que usted le dé clic y usted pueda entrar. Eso usted lo va a encontrar el día miércoles, no lo va a encontrar todavía. Ahorita solamente puede activar la cuenta y ya cuando ya esté activado, habilitada las plataformas, usted entra y ya puede empezar a verificar el material. Ya vamos a visitar la plataforma para que veamos juntos de lo que estamos hablando. Ahora bien, las personas que ya tienen algunos módulos con nosotros, porque ahorita estamos todos acá, es decir, estamos de varios grupos que van a iniciar el jueves, pero el jueves usted va a estar con 20 participantes, 20 compañeros y con su facilitador únicamente, ¿verdad? Porque van a estar específicamente en el nivel que tiene que estar cada uno. Ahora porque era pues información de carácter general que pues nos concierne a todos. De manera pues que cuando usted entre, usted va a encontrar la plataforma del módulo anterior, la encuentra abajo y la otra la encuentra abajo y así la va a ir teniendo. Usted va a poder entrar, claro que sí, pero ya no va a poder modificar nada de lo que ya trabajó anteriormente. Entonces, la que va a encontrar arriba es la última, es la que tiene ahorita, la que está habilitada. Vamos entonces, vamos a ir a la plataforma juntos para que podamos ver de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos acá, miren. Muy bien. Esta es, esta es la plataforma ya cuando usted entra y quiero mostrarle acá. Lo primero que usted va a hacer es verificar que este sea el módulo en el que usted está inscrito. Acá yo traje, esta es una plataforma de ejemplo, ¿verdad? Pero aquí usted va a verificar el módulo en el que usted está inscrito. Luego, si usted ve, tenemos cuatro secciones, ¿verdad? Para los módulos de nivel principiante, vamos a hacer una sección cada semana. Entonces, acá vamos a tener una serie de videos y tareas. La sección dos, que marca la mitad del curso, tenemos videoconferencias y tareas y tenemos el examen de medio curso. La sección tres, tenemos videos y tareas y la sección cuatro, que es el final del módulo, tenemos videos, tareas y además el examen final. Eso lo encontramos acá. Ahora quiero que vean cómo es la estructura, ¿verdad? De cada uno de estos, de estas secciones. Usted ingresa y usted va a encontrar, ahorita está cargando muy bien, va a encontrar, mire, estamos acá, tenemos videoconferencia uno, ¿verdad? Y a continuación de la videoconferencia uno, tenemos la tarea uno. Mire, ahorita usted va a ver, que es cierto que no le tomó más de seis minutos, mire, usted va leyendo, va seleccionando y al final usted le da enviar. Esa es toda la tarea. No le va a tomar más de seis minutos. Entonces no hay excusa de que no la haga al mismo día. Al día siguiente usted tiene videoconferencia dos, aquí está el tema, aquí está la videoconferencia que usted ha tenido con su facilitador y abajo encuentra el foro de discusión. Usted le da, añade una publicación y luego usted acá hace su aporte respecto a la videoconferencia y se asegura de darle enviar. Y ahí va a aparecer su aporte. Siguiente, tenemos entonces después del día dos, la tarea dos. Mire, es similar, no le va a tomar mucho tiempo. Esta es hasta más cortita. Aquí le da enviar. Luego vamos, videoconferencia tres, tarea tres, videoconferencia cuatro, tarea cuatro y así sucesivamente hasta que termina las cinco videoconferencias y las cinco tareas de la primera sección. Eso es todo. Ahora mire, le voy a mostrar. Después de acá, usted se puede venir a la pestaña progreso. Aquí la encuentra. Usted le da clic y en la pestaña progreso, usted va a encontrar un gráfico así. Aquí va a ir alimentando una barrita con cada uno. Apagar los micrófonos, ¿verdad? Muy bien. Les pido por favor para que no. A ver, Gilda Soriano puede apagar el micrófono por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces estamos acá y aquí van a ir subiendo la barrita a medida que usted va avanzando con sus ejercicios, con sus tareas, ¿verdad? De manera pues que usted va a llegar al 80%. Aquí está sección uno, sección dos, sección tres, cuatro, el promedio de las cuatro secciones, el examen de medio curso, el examen final y la barrita donde reúne todas las calificaciones, todos los promedios que ya va a ser su calificación final que es donde usted debe llegar por lo menos al 80%. Ahora, si usted quiere ver en detalle, usted baja y usted aquí encuentra, mire de la sección uno, son tantos ejercicios y la calificación de cada uno de ellos. De manera que si hay algún error en alguno de ellos, usted lo identifica fácilmente y dice, ah, tengo que regresar a la unidad uno y tengo que mejorar, por ejemplo, la tarea tres. Usted puede cambiar las respuestas, puede mejorarlas. Aquí la idea no es castigarlo porque usted se equivocó, no le quitamos puntos si usted se equivoca, al contrario, mientras usted más practica, mejor aprende. Entonces, usted repite el ejercicio, así sea en el examen, lo repite las veces que sea necesario, porque lo que necesitamos es que usted esté seguro de lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, usted refuerza, avanza, practica, 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 siempre practica y pues se ve reflejado pues en las calificaciones. Ahora bien, después de la pestaña progreso, estamos con el manual del estudiante. Acá se encuentra el manual del módulo correspondiente y este es el manual que el INSA ha preparado para ustedes y usted tiene tres opciones. Acá, la primera opción es que usted descarga el manual. Lo descarga, lo guarda en su dispositivo y lo puede utilizar sin necesidad de estar conectado a internet. Ahora, siguiente opción es esta. Usted lo imprime. Si usted prefiere tenerlo en físico, así en papel, usted lo imprime y lo tiene y lo está trabajando junto con su facilitador y sus compañeros. Y la siguiente opción pues es utilizarlo tal cual está acá. Ahí usted va bajando, va bajando y lo va utilizando. Ahí tiene tres opciones para utilizar su manual. Adicionalmente, el primer día de clase yo se los comparto a través del grupo de WhatsApp de manera pues que usted lo tiene. Lo que nosotros necesitamos es que usted tenga a la mano todo lo que necesita, ¿verdad? Para que pueda aprovechar su aprendizaje. Ahora bien, el día de mañana van a recibir ustedes un correo electrónico y un WhatsApp a través de los cuales les vamos a enviar todos los enlaces que ustedes necesitan para poder ya conectarse a sus videoconferencias a partir de este jueves. El enlace que recibieron para esta videoconferencia ya perdió su tiempo de vida útil porque únicamente funcionaba para esta videoconferencia. Ahora bien, los enlaces que les vamos a enviar que también están acá en la plataforma, mire, acá yo les muestro, estos cuídennos como un tesoro porque son los que van a utilizar para entrar a todas las videoconferencias del módulo. Van a cambiar enlaces hasta el siguiente módulo cuando hayan aprobado, ¿verdad? Pero esto que se les está compartiendo mañana a través de correo electrónico y a través de WhatsApp y que se los vamos a colocar acá en la plataforma es lo que usted va a necesitar para entrar a cada clase, a cada videoconferencia. De manera pues que usted tiene todo lo que necesita acá, ¿verdad? Usted tiene todo lo que necesita para poder pues avanzar en su aprendizaje y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera. Ahora bien, quiero saber si tenemos un par de preguntitas, me levanta la mano y con mucho gusto vamos a conversar al respecto. Si no hay preguntas, pues avanzamos. Muy bien, estamos bien entonces. Vamos entonces y les quiero contar que antes de que ustedes ingresen a las clases, a las videoconferencias, van a tener que registrarse. De la misma manera que lo hicieron antes de ingresar a esta videoconferencia informativa, la aplicación les va a presentar un espacio en el cual ustedes van a digitar su correo electrónico y ya dijimos, es el correo electrónico con el cual usted se inscribió a este curso, ¿verdad? y su nombre. De manera que eso es muy importante, el nombre tiene que ir de acuerdo a su DUI porque razón, porque esa información que usted digita al inicio antes de entrar a la clase es la información que Zoom toma para poderle adjudicar los minutos en que usted ha estado conectado. ¿Qué tal que yo tengo dos alumnos? Uno que se llama Juan Miguel Guardado y otro que se llama Juan José Guardado y los dos solamente se colocan Juan Guardado. ¿A quién le vamos a dar los minutos? Cuide esos minutos y una forma de cuidarlos es colocando su nombre completo de acuerdo al DUI, colocando el correo electrónico con el cual usted se inscribió a este curso. Ahí usted se está asegurando que los minutos que usted ha estado conectado son suyos y nadie se los quita, ¿verdad? Entonces son suyos y usted lo puede demostrar porque ha generado pues la información completa y correcta. Adicionalmente a esto necesito que ustedes sepan que el INSAFORP está preocupado porque ustedes tengan pero todos los recursos posibles de manera que han habilitado, hemos habilitado en conjunto unas sesiones de refuerzo personalizado. Esto se da de la siguiente manera. Las videoconferencias son de 8 a 10 de la noche. Al terminar la videoconferencia todo el mundo se retira a hacer su tarea, recuerdan, y uno de ustedes se queda con el facilitador 10 minutitos. En esos 10 minutos usted le pregunta al facilitador algo específico del tema de tal día, usted quiere aclarar tal concepto, usted necesita practicar pronunciación, le pide al facilitador que le ayude, o usted quiere practicar speaking, entonces le pide al facilitador que practiquen, que converse en inglés, de manera que esos 10 minutitos son suyos y están para que usted los pues tome ventaja y refuerce su aprendizaje. Ahora, es un día para cada uno, son 20 sesiones, son 20 participantes, entonces es un día para cada uno. nosotros enviamos una calendarización y si por ejemplo el día de hoy le corresponde a Blanca Elizabeth Álvarez y ella dice, mire, fíjese que hoy no puedo quedarme, dice José Ernesto, sí, pero yo sí me puedo quedar, entonces intercambian, ah, ¿cuándo le tocaba José Ernesto el viernes? Vaya, entonces el viernes se queda blanquita y hoy se queda José Ernesto, de manera que aprovechen esos 10 minutos, que no se desperdicien, que siempre haya alguien con su facilitador, pues haciéndole preguntas y pidiéndole que le explique, que practiquen, de manera pues que ustedes sientan esa dinámica y pues ustedes van a sentir cómo se enriquece su proceso de aprendizaje. Estamos con esto, con los refuerzos diarios, ¿verdad? Y luego el último punto que necesito tocar con ustedes es el tema de los diplomas. Aquí recibe diploma únicamente el participante que aprueba, aprueba el modo. Aquí no recibe diploma todo el participante que está inscrito, solamente los que aprueban. ¿Cómo aprueban? Con el 80% de tiempo de conexión, con el 80% de calificación mínima en plataforma y con haber desarrollado la encuesta de satisfacción que se hace el último día de clase con su facilitador, no por su cuenta, sino ese día. Esos son los tres criterios con que usted aprueba el módulo. Entonces, cuando termine el módulo, nosotros enviamos un informe al Insafor para que ellos verifiquen y ellos empiezan a verificar las videoconferencias, si tal persona estuvo, cuántos minutos estuvo, cuánto fue su desempeño en plataforma y todos los criterios que ya hemos hablado. Si el Insafor ve que en efecto Ada Patricia Linares cumplió con todos los requisitos y aprobó el módulo, entonces es el Insafor el que emite el diploma. Nosotros no lo hacemos, lo hacen ellos directamente y ellos, una vez tengan los diplomas de todo el grupo, ¿verdad? Los que sí han aprobado, los pasan a firma, los pasan a sello y luego se los envían por correo electrónico al encargado de recursos humanos de su empresa, de la empresa para la cual usted labora, porque recuerde que es la empresa quien le está apoyando con la inscripción al enviarnos los documentos que el Insafor solicita para que usted pueda obtener su beca de estudio. Ese correo llega a la empresa, pero también le ponen copia al participante, de manera que usted se va a dar cuenta cuando se lo hayan enviado a la empresa, ¿verdad? Para que, para usted poder tener su diploma, pero eso lo genera el Insafor directamente y nosotros no nos ponen copia a nosotros, no hay forma que nosotros le podamos decir, mire, sí, ya lo mandaron o mire, todavía no, porque es directamente, eso es algo que hace el Insafor directamente con cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces, porque es una forma de darle a conocer a la empresa que tanto su colaborador ha apreciado, ha valorado, ha cuidado, ha aprovechado la beca de estudio de la cual, pues, la cual ha recibido, ¿verdad? Porque créanme que hay una cantidad de colaboradores que quieren aplicar al programa, pero no a todos les otorgan las becas, ¿verdad? Entonces, usted siéntase contento que ha logrado su beca de estudio, cuídela, ¿cómo la va a cuidar? Cumpliendo con los lineamientos que el Insafor establece y que les hemos explicado esta noche, pues, para que todos estemos en sintonía, ¿verdad? Y sepamos exactamente qué es lo que pues esperan de nosotros, ¿verdad? Ya como participantes. Bueno, vamos entonces, Elizabeth Martínez tiene la manita levantada, díganos Elizabeth, ¿qué quería consultar? Con lo que acaba de decir de los diplomas, este va a ser el quinto módulo que yo voy a hacer con ustedes y nunca he recibido un diploma. Entonces, no sé entonces si preguntar al Insafor. Puede hacerlo. Mire, lo más conveniente es que Recursos Humanos lo haga, porque con ellos es con quienes se entienden directamente, es lo más conveniente, ¿verdad? No le digo que usted no puede hacerlo, claro que sí, puede. Ahora, sí le voy a explicar cómo está la situación porque ellos van bien despacio, es porque así como está en inglés corporativo, hay otros centros de formación, entonces de repente ellos están saturados de una cantidad de cursos que ya finalizaron y están como haciendo las auditorías y todo, entonces el proceso va un poco, un poco lento, ¿verdad? pero sí es válido que usted consulte, no hay ningún inconveniente en que lo haga, ¿verdad? Y de esa manera pues tal vez le pueden decir, mire, ya casi llegamos a su empresa o le pueden dar alguna luz, si eso es pues es una opción. ¿Cómo no? A la orden. Muy bien. Vamos a ver si no tenemos otra manita por aquí levantada. Muy bien. Ana Lilian. Sí, nada más un comentario. Síguenos. Para la persona que estaba preguntando acerca del diploma, en mi caso yo tampoco recibía diplomas ni nada, pero la vez pasada cuando usted mencionó yo fui donde la encargada de mi empresa y le comenté, ¿verdad? Que yo quería saber si al correo de ellos había llegado algo y me decían no, no, no ha caído nada, pero le dije que me permitiera, ¿verdad? Ver el correo y todo y sí había caído. Lo que pasa es que como solo decía notificación de Insafor no lo habían abierto ni lo habían revisado. Entonces lo abrimos y ahí estaban los cuatro módulos de acusados me han dado ya los cuatro diplomas. Muy bien. Eso es lo que pasa que no no revisan porque como solo aparece como notificación y entonces no lo abren ni también en mi caso eso pasaba. Entonces como comentario ahí, ¿verdad? es muy buen aporte porque de repente pues está más cerca la solución, ¿verdad? O también puede ser que el, gracias a usted y también puede ser pues que el correo se haya ido tal vez a la bandeja de promociones, ¿verdad? De repente entonces es como y comprendamos un poco también a las empresas pues que ellos pasan en todos sus sus procesos de documento, ¿verdad? Entonces es como tienen el tiempo también un poco limitado, pero es válido pues que usted pregunte, ¿verdad? Para que pueda obtener pues sus diplomas. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces Wendy, ¿tenía consulta Wendy? Sí, siempre respecto a lo de los diplomas. Díganos. ¿A qué número se puede digamos averiguar o algo así? Porque soy igual caso de la otra persona que participó que fue ya también para el quinto módulo y no. Y de hecho yo estoy como la encargada de ver los correos y quién no va a estar a ver. Y ha estado atenta. Claro que sí. Y no ha llegado todavía. Bueno, el número de INSAFORP es el 2522 7300 00. Me lo repite pero voy a tomar nota. 20. Ajá. 7. Bueno, el computador de ellos pasa bastante saturado así que no le sorprenda que le cueste un poco que le atiendan pero sí atienden, sí atienden. Solo que va a tener un poquito de paciencia eso sí se lo menciono desde ahorita. Vaya, está bien. Gracias. Bueno, a la orden. Vamos a ver entonces María Ivania que nos comenta. Yo tengo otra consulta y es respecto que a mí me dijeron en el módulo 3 de que ya estaba listo mi diploma y que fuera a recogerlo en las instalaciones pero por motivo de trabajo no puedo. Yo quiero saber si... ¿A dónde? ¿A dónde tenía que recogerlo? Recuerdo que me dijeron a las oficinas de inglés corporativo pero su módulo 3 es en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Sí. Fíjese que vamos a hacer una cosa yo voy a verificar porque no... A no ser que haya sido de la época en la que eran cursos presenciales. No, no, estábamos en... online pero así me llegó el correo y los horarios me dieron hasta un día creo que me dieron para ir a recogerlo pero por motivo de trabajo yo no fui y bueno me gustaría saber si todavía está o no sé se puede mandar a recogerlo. Vamos a verificar porque como le digo la forma de entrega de diplomas es de esa manera pero permítame verificar y con gusto mañana le dejamos saber María Ivania Palma ¿verdad? Sí Fómanos con mucho gusto y bueno de nuevo díganos díganos en el caso en mi caso como le comenté lo del correo es que así llega llega pero ahí le da un hay un link donde lo manda así exactamente como dice la compañera dice que está listo y le tía tal y todo eso pero ahí abajito aparece un link cuando uno da click ahí aparece toda la información de uno y a un ladito aparece el diplón Ah muchas gracias mire muchísimas gracias bueno entonces estamos solventados ¿verdad? con la consulta que nos hacía pero igual verifique por favor en el correo del que usted nos habla ¿verdad? Sí, lo voy a para que estemos seguros De acuerdo gracias Gracias a usted Muy bien Nelson tenía alguna consulta algún comentario que nos cuente No, quizás no Gloria Linares Buenas noches Buenas noches los diplomas pero creo que ya los solventaron porque es la misma situación ¿verdad? solo que aparecen los spam y entonces cuando uno no lo revisa ahora pero también tengo otra revisé ya la plataforma y quise ver el material activo pero solamente apareció hasta la entonces para saber si se va a completar o o es que ha pasado algo No lo que sucede es que es lo que les lo que les mencionaba hace un momentito que las plataformas van a estar habilitadas hasta el día miércoles por la tarde al momento no las tienen habilitadas aún al momento ustedes las personas que es primera vez que se que se inscriben con nosotros pueden activar la cuenta pero pero todavía no pueden ingresar a las plataformas entonces a la que usted ha ingresado tiene que ser una anterior que usted ya cursó porque las las de esta vez todavía no están activas pues el departamento de soporte técnico está trabajando en ello y el miércoles por la tarde si ya van a estar habilitadas ya va a tener ahí usted su material completo los ejercicios y todo para que pueda ya empezar con mucho gusto bueno Nelson Cabarrete está por ahí hola hola buenas noches buenas noches perdóname no había activado el micrófono no se preocupe buena noche sí me pregunta casi igual a según a los diplomas verdad porque yo en el primer módulo sí recibí un diploma que me lo mandaron a mi correo verdad pero fue en el primer módulo ya estos otros otros módulos que he cursado no me han mandado nada no sé si a la empresa lo mandan la verdad no estoy tan sabedor porque tenía entendido que iba a ser de último todo eso pero no sé si al final de cada módulo un diploma por módulo es así es un diploma por módulo es así así como ustedes hacen el trámite su empresa hace el trámite para inscribirlo cada módulo cada módulo al finalizarlo ustedes si lo aprueban verdad pues se les emite el diploma lo único que es lo que les mencionaba verdad que el INSAFORCE toma su tiempo y es porque está saturado de todos los cursos que se van finalizando cada día en los diferentes centros de formación verdad pero sí es uno por módulo ah ok no yo creo que también han cambiado personal en la empresa verdad creo que por ahí está el problema pero mañana voy a consultar sobre eso verdad se han recibido ellos los correos como no bueno como no espero que que sigan gracias como no a la orden vamos a ver Ariel Ariel Garzona quería hacer algún comentario sí 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 buenas noches buenas noches sí yo primera vez que inicio bueno que agarro que tomo el curso entonces quería ver sobre el video que puso para que me enviara el link y crear la cuenta sí claro que sí ese enlace le va a llegar en el correo y en el whatsapp que vamos a enviar mañana para que usted ya tenga para las videoconferencias ahí va y también va un documento de pasos a seguir para que usted lo lea y lo tenga todo así a la mano entonces mañana temprano usted lo va a estar recibiendo verdad para que lo tenga ahí a la mano y pueda apoyarse verdad a la hora de activar la cuenta con mucho gusto cómo no bueno muy bien vamos entonces a pues a ir finalizando ya la vida nuestra videoconferencia informativa no sin antes agradecerles por su participación activa por su asistencia puntual quiero darles la más cordial bienvenida a inglés corporativo los felicito por esta decisión que han tomado de iniciar su proceso de aprendizaje o de continuarlo verdad ánimo no se me queden en el camino ya iniciaron pues a dar ya empezaron a dar los primeros pasos para concretar sus sueños su meta y no se me queden en el camino aquí llegamos hasta el final avanzado 6 es la meta y ya está cerquita el tiempo pasa pronto así es que aquí estamos a la orden y estén atentos por favor mañana de recibir el correo de recibir el whatsapp y les pido que confirmen en cuanto reciban miren no le va a tomar pero ni 30 segundos el ponernos confirm enviar o recibido enviar gracias enterado verdad porque de esa manera nosotros estamos tranquilos estamos seguros de que usted ya tiene todo lo que necesita y está listo con la mejor motivación y los mejores ánimos para iniciar su módulo este próximo jueves a las 8 en punto verdad muchas gracias a todos y los esperamos el día jueves gracias 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 muchas noches muchas noches muchas noches